Hola, bienvenido y bienvenida a Divulga ADN, un programa parte del segundo ciclo de conferencias interdisciplinarias de la Asociación para la Divulgación Nacional de las Ciencias ADN. Mi nombre es Felipe González y le voy a acompañar por este recorrido exploratorio de la ciencia. Me acompaña también Sebastián Corrales, quien es ingeniero industrial y director ejecutivo de la Asociación para la Divulgación Nacional de las Ciencias. ¿Qué tal Sebastián? Hola, todo bien, mucho gusto. Gracias por acompañarnos Sebastián y le comento que tenemos hoy dos temáticas muy 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 interesantes, pero también quiero comentarles que usted puede hacer consultas, preguntas, comentarios a través del Facebook de ADN de la Asociación para la Divulgación Nacional de las Ciencias. Este es un esfuerzo de Onda UNED, del canal de la UCR, el canal 15, así como lo conocemos, y pues más que invitado, invitada para quien nos acompañe y pues haga sus consultas y se interese más. Este es el segundo ciclo de conferencias. Entonces, ¿quiénes nos acompañan hoy como invitadas? Teresita Aguilar Álvarez. Ella nos va a hablar sobre el origen y evolución de la vida y también tenemos a Beatriz Willink-Castro con el tema Evolución del Sexo y las Diferencias Sexuales en Animales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola. Gracias por acompañarnos, por hacer este espacio en sus agendas para nosotros y para todas las personas que están observando este programa. Vamos a ver un video de Juan José Montero. Él es de ADN y él les va a explicar un poco sobre las temáticas que vamos a tener hoy. Hola. Soy Juan José Montero y soy parte de ADN. Pensando en los temas de esta semana recordaba a mis abuelos que cumplió 107 años. La verdad para mí, vivir más de un siglo es demasiado tiempo, pero pensando en un universo, 100 años es muy poquito. Nosotros sabemos que la materia existía antes que la vida y sabemos cómo se formaron los planetas y las estrellas, pero necesitamos entender el origen de la vida porque ésta ha creado organismos que son mil veces mejor que cualquier máquina creada por el ser humano. Aunque la evolución avance muy lento, ésta siempre toma el camino correcto. Las serpientes dejaron sus patas, los pingüinos antes volaban e inclusive las aves evolucionaron de los dinosaurios. Muchas de estas curiosidades de la evolución y pruebas del origen de la vida las vamos a hablar ahora en Divulgada ADN. Muchas gracias por su atención y disfruten de la conferencia. Exactamente. Este es el segundo ciclo de conferencias y es producto de un esfuerzo de ADN, de Ondonet y de canal UCR. También puede escuchar y ver las transmisiones por estos medios y también las que hemos, las demás que hemos preparado que pertenecen a este segundo ciclo de conferencias. Entonces, como les decía, tenemos dos temas para hoy. Por cerca de 14 minutos cada expositora va a hablarnos de cada tema y luego de esto vamos a reunirnos nuevamente para comentar, hacernos preguntas y leer las preguntas que usted nos ha preparado. Vamos a una pausa. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a entonces a nuestra primera exposición. Tenemos entonces el gusto de contar con la participación de Teresita Aguilar Álvarez. Ella es licenciada en geología y máster en biología de la Universidad de Costa Rica y labora en el Centro de Investigaciones en Ciencias Geológicas de la Universidad de Costa Rica. El tema, como les decíamos de su exposición, es origen y evolución de la vida. Teresita, nuevamente un saludo y adelante. El tiempo es suyo. Buenas, muchas gracias. Les agradezco la oportunidad y voy a tratar de hablar de este tema tan largo en poco tiempo. Voy a hablar de la origen y evolución de la vida desde la perspectiva del registro fósil. ¿Qué es la vida? Bueno, muy difícil de definir. Sí, tiene que cumplir ciertas condiciones como tener características físico-químicas particulares, la autoorganización, la replicación y el metabolismo, o sea, crecer usando nutrientes y energía del medio ambiente. A pesar de la gran diversidad de organismos, el 99% de la composición de esos organismos es de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Se han propuesto muchos modelos para el origen de la vida, pero los dos grupos importantes es que la vida se originó fuera de la Tierra y que ingresó a la Tierra a través de los meteoritos o de los cometas como organismos ya formados o que nada más entraron compuestos orgánicos y evolucionaron en la Tierra. Los otros grupos de teorías hablan del origen de la vida en la Tierra propiamente. En cualquiera de los dos casos, se requieren dos condiciones ambientales. Una es que tienen que estar presentes las sustancias y catalíticos necesarios para la producción de moléculas orgánicas y la otra es que no debía existir oxígeno libre, o sea, una atmósfera compuesta por estos componentes, o sea, una atmósfera reductora. Esa es una tabla geológica del tiempo, un cuadro cronostratigráfico y en este cuadro vemos las divisiones en eones, eras, periodos y épocas y esas divisiones se deben a eventos muy importantes en la historia de la vida. Eventos como aparición de grupos, desarrollo, evolución de grupos, extinciones, etcétera. Entonces, cada límite de esos corresponde a un evento importante. La edad del universo se calcula de unos 13,7 mil millones de años. La edad de la Tierra en 4,5 mil millones de años. Las primeras rocas sedimentarias que tenemos registro andan por unos 3,9 mil millones de años. El carbono de origen orgánico se puede datar de un 3,7 mil millones de años. Los primeros microfósiles y estomatolitos se ubican a unos 3,5 mil millones de años. La fotosíntesis en 2,7 mil millones de años, ya hecha por las cianobacterias. La atmósfera con oxígeno libre anda por 2,4 a 2,2 mil millones de años. Eso generó la existencia de una capa de ozono, más o menos también por esa época. Los eucariotas más antiguos se ubican a 1,9 mil millones de años. Los metasobos en 1,7 mil millones de años. El esqueleto mineralizado, 540 millones de años. Los primeros vertebrados datan de 530 millones de años y las primeras plantas aparecen hace 470 millones de años. ¿Qué tenemos en el registro fósil? Bueno, dos evidencias más importantes para reconocer los organismos más antiguos en las rocas arcaicas, que son los microfósiles y los compuestos orgánicos. Los microfósiles más antiguos descritos datan de, como les dije, de 3,5 mil millones de años. Hay varias localidades, por ejemplo, en Sudáfrica y en Australia. Todos son procariotas. Son microestructuras con tamaños muy pequeños, entre 1 y 20 micrómetros. Tienen formas de varilla hueca, filamentos o cuerpos esféricos, como podemos ver aquí. Son formas muy simples y muy pequeñas. También, como evidencias bien antiguas, son los estromatolitos, que son capas de sedimentos finamente laminados, formados posiblemente por cianobacterias que tienen sustancias pegajosas, que atrapan sedimentos y van formando esas capitas. Y también con un rango de 3.5 mil millones de años hasta la actualidad. Todavía tenemos estromatolitos. Los eucariotas y el oxígeno libre aparecen hace cerca de 2 mil millones de años. Y formas que ya dependen completamente del oxígeno. El fósil más antiguo se conoce como gripania, que aparece hace cerca de 2 mil millones de años. Y empiezan a ser más abundantes entre 1.7 y 1.5 mil millones de años. Esos serían restos de gripania, que se interpreta como una alga eucariota, porque es más compleja, tiene rigidez estructural y es de mayor tamaño. Luego tenemos la aparición de los metasodos hace 1.7 mil millones de años. Se supone que evolucionaron de ancestros unicelulares que tenían hábito, desarrollaron un hábito colonial. Eso implicó un aumento de tamaño y una especialización de las funciones. Entonces teníamos grupos de células especializadas en alimentación, en limpieza, en protección, etc. Y en el registro fósil se puede observar que hace a partir de 1.000 millones de años estaban bastante bien distribuidos y bien representados los metasodos. Una fauna muy importante en metasodos es la fauna de diacara, que se encuentra en el proterozoico tardío, o sea, en el límite, perdón, entre cámbrico y cámbrico. Hay 31 especies de metasodos descritas en esa fauna. Incluye los ancestros de gusanos planos, de celenterados, de anélidos, de artrópodos, de cuerpo blando y de equinodermos de cuerpo blando. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, aparte de esa fauna tan bonita, tenemos evidencias de actividad de organismos, como son trazas espirales y circulares de varios milímetros de ancho y restos fecales que nos indican la presencia de animales de cuerpo blando, que tenían un sistema nervioso simple y un intestino también simple. Tenemos que decir que en la historia de la Tierra se han formado y separado los supercontinentes varias veces, pero el registro geológico solo los puedo comentar los dos últimos ciclos. El primero, que se conoce como Rodinia, que es esta masa de supercontinentes y que se ubica más o menos entre 1.1 mil millones de años hasta 720 millones de años. Y el otro grupo, que es Gondwana-Pangea, que se ubica, bueno, se formó hace unos 225 o 150 millones de años. Es muy importante esto porque esos movimientos de esas masas continentales van a tener una incidencia directa en el desarrollo, en la evolución, en la aparición de organismos. Por ejemplo, cuando se cierran océanos, como cuando hay bloques de supercontinentes, hay una extinción importante en las formas marinas, hay dificultad para migraciones, pero favorecen los organismos continentales. Y entonces eso es importante tenerlo en cuenta en los aspectos de evolución de la vida. Después tenemos algún evento muy importante en la historia de la Tierra, que es lo que se conoce como la explosión del Cámbrico, que ocurre hace unos 540 millones de años. En este caso es muy importante porque aparece en la mayoría de los filos de invertebrados. De pronto vamos a tener casi todos los filos representados. Hay un incremento importante en la diversidad e intensidad de la bioturbación. Aparece algo muy importante para el registro fósil, que es el esqueleto mineralizado. Y eso hace que los organismos se preserven, los podamos encontrar mejor como fósiles. Este esqueleto tiene funciones como protección, mejorar la locomoción, etc. Y en el clima también algo interesante de mencionar es que pasamos de un evento de frío, de congelamiento, de lo que se llama la bola de nieve en el precámbrico, a un evento de calentamiento durante el Cámbrico. Si lo vemos aquí, entonces para el precámbrico tenemos lo que se conoce como esa bola de nieve, un periodo Ice House, y en el precámbrico superior al Cámbrico, tenemos un evento de calentamiento o un Green House. Eso como podemos ver, hay varias veces en la historia de la Tierra que se produce. Y por supuesto va a incidir en el desarrollo y la evolución de los organismos. Para el ordovícico, los datos más importantes de la aparición de los primeros vertebrados son peces sin mandíbula y un desarrollo también muy importante de las faunas que ya venían del Cámbrico. Y en cuanto a las masas continentales, pues sí, tenemos del supercontinente que teníamos antes, vemos la separación y apertura de algunos océanos y un movimiento que se va dando hacia el sur de ese gran bloque continental. Para el silúrico, hay que destacar la aparición de las plantas continentales y los primeros, que eran plantas muy simples, unas plantas muy simples con bifurcación y con los esporangios. La parte terminal, que siempre necesitaban medios muy húmedos para sobrevivir. Y los primeros peces con mandíbula hacen su aparición también en el silúrico. Los bloques continentales, aquí se puede ver que los océanos son mucho más anchos, ya más amplios. Aquí se puede observar ya la aparición del paleotetis y todo ese bloque de gonduana que se va ubicando en el polo sur. Para el debónico tardío, los insectos hacen su aparición y las primeras plantas con semilla. Otro dato importante del debónico es que los cuatro grupos de peces que han existido coexisten en ese periodo. Están los ostracodermos y osplacodermos como formas antiguas y los condrictios y osteictios también. Un desarrollo mayor de la fauna y de las plantas. En cuanto a los continentes, podemos hablar de que hay un cierre importante de un océano por la colisión de dos supercontinentes que eran Báltica y Laurentia, perdón, y se cierra el océano y Apetus. Y eso genera también cambios en los organismos, por supuesto. Para el carbonífero inferior aparecen los anfibios y en el superior los reptiles. Hay un gran desarrollo de las plantas vasculares y muy importante también se destaca la aparición de los insectos con alas. Siguen otros continentes que empiezan a colisionar para ir formando ya casi otra vez un supercontinente. Y aparece ya un gran océano que es Pantalacia. En el Pérmico, lo más destacable, aparte de todo el desarrollo de los reptiles y de formas continentales, es una gran extinción masiva. Dije que las extinciones son eventos muy importantes y vamos ahorita a ver que hay varios eventos de extinción en la historia de la Tierra, bien documentados. Y esa extinción, perdón, del final del Pérmico es la más importante, afectó al 99% de las especies. Y eso posiblemente tiene que ver con este evento importante de la formación de un único supercontinente que es famoso Pangea, que generó, bueno, afectó muchísimo a todas las formas acuáticas o marinas. Luego tenemos, después de esa extinción, el mesozoico, donde se destaca la aparición de las gimnospermas, perdón, el desarrollo de las gimnospermas, principalmente los grupos de zicas, gingos y coníferas, y la aparición de las ángeles, el desarrollo temprano de las ángelespermas, o sea, plantas con flor. También los reptiles están representados por una gran variedad de grupos, incluyendo los dinosaurios, que van a ocupar todos los nichos ecológicos disponibles. Las aves y los mamíferos evolucionaron de ancestros reptilianos en el Jurásico temprano también, pero, por ejemplo, los mamíferos eran formas muy pequeñas y estaban totalmente relegadas a hábitos nocturnos y para protegerse de los dinosaurios. Entonces, empieza también la separación de ese gran supercontinente Pangea y se forma el mar, el océano, el Tetis, que es un océano, que era un océano ecuatorial o subecuatorial. El Cretácico también, al final del Cretácico, perdón, el límite Cretácico-Paleógeno, se da otra extinción masiva muy importante, tal vez la más espectacular, porque afectó a los dinosaurios, ¿verdad?, los grandes dinosaurios, y también a una gran cantidad de organismos marinos. Para el Cenozoico, la evolución de los mamíferos es el dato más destacable que generó la ocupación y el desarrollo en todos los dichos disponibles y los homínidos que hacen su aparición hace cerca de 4 millones de años. En cuanto a las extinciones, que son eventos muy importantes para el desarrollo y la evolución de la vida, tenemos que decir que se reconocen en el fanerozoico ocho extinciones masivas que afectaron tanto organismos marinos como continentales. Ya les dije que la del Pérmico fue la mayor, ¿verdad?, que afectó 61% de la vida en el continente, 63% de los organismos continentales y 49% de los marinos. Y es la del Cretácico que tal vez ha sido la más conocida, más espectacular. Algunas conclusiones les puedo mencionar. Es que lo importante es que existe una estrecha relación entre la configuración de los continentes con procesos volcánicos, tectónicos, climáticos y, por supuesto, biológicos. Entonces, por ejemplo, podemos decir que hay coincidencias de épocas con procesos de separación de placas, o sea, de separación de continentes, con expansión del fondo oceánico. Eso genera que los climas sean más cálidos porque hay un aumento en la circulación oceánica. El nivel del mar sube, ¿verdad?, porque hay una desgregación de los continentes. Y, por supuesto, va a incidir directamente en la evolución, inmigración y dispersión de organismos marinos. Por otro lado, también podemos decir que los procesos de colisión de placas y formación, digamos, de supercontinentes y cadenas montañosas, cierran océanos importantes y cambian todos los patrones de circulación oceánica, generan generalmente procesos de enfriamiento o glaciaciones y caídas del nivel del mar, por lo que afectan, obviamente, a los organismos marinos, pero muchas veces favorecen la evolución e inmigración de organismos continentales. Y recordarles que para nosotros geólogos también es muy importante el establecimiento de la tabla cronostratigráfica o tabla del tiempo y que es un reflejo de todas las cosas más importantes, los eventos más importantes que pasan a los organismos, que le han pasado a los organismos, desde la aparición de los grupos más primitivos, desde que no había vida hasta la aparición de los grupos más primitivos, pasando por todos los procesos de aparición de grupos, evolución y desarrollo, extensiones, etc. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doña Teresita. Y es súper interesante el tema, no solo porque a veces estamos acostumbrados a pensar que la historia empezó con uno, sino que a veces también pensamos que lo más antiguo a lo que podemos llegar son los dinosaurios. Y bien, solo con esa tabla y esta exposición que usted nos ha dado, nos da espacio para ir pensando hasta atrás cuánto es que sabemos y cuánto quizá todavía no hemos conocido. Vamos ahora, doña Teresita, a leer algunas preguntas para el tercer bloque. Si hay alguna otra persona que tenga alguna pregunta, las podemos igual hacer por Facebook. Mientras tanto, mientras usted nos hacía la exposición, hemos recibido saludos desde aquí mismo, del país, desde Costa Rica, también desde México, para todos nosotros los que estamos participando acá. Vamos ahora al segundo bloque, si les parece. Les recuerdo el tema con el que vamos a estar hablando con Beatriz Willink, que es justamente la evolución del sexo y las diferencias sexuales en los animales. Vamos a una pausa. Este es el segundo ciclo de conferencias interdisciplinarias de la Asociación para la Divulgación Nacional de las Ciencias ADN. Vamos ahora mismo con Beatriz Willink, doctora en Biología de la Universidad de Lund en Suecia. Ella labora para la escuela, o en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Y el tema, como les comentaba, es evolución del sexo y las diferencias sexuales en animales. Beatriz, ¿qué tal? Hola, muchas gracias. El tiempo es tuyo. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ADN, a la UCR y a la UNED. Y quiero aprovechar este rato para hablarles de dos de las preguntas que me parece son de las más interesantes en biología evolutiva. Y aquí las puse de una manera un poquito diferente, pero es ¿por qué hay sexos? Y una vez que evoluciona el sexo, ¿cuáles son sus consecuencias? Es precisamente para las diferencias entre machos siembres. Y sí, como les dijimos, el enfoque de la charla de hoy va a ser específicamente en el reino animal. Entonces, la pregunta de por qué hay sexos en realidad abarca dos preguntas que son fundamentalmente diferentes. Primero, cuando hay reproducción sexual, no transmitimos una copia completa e idéntica de nuestro material genético a nuestros hijos e hijas. Lo que sucede es que en el proceso de formación de espermatozoides en los machos y óvulos en las hembras, el material genético se divide a la mitad. De manera que cuando un óvulo se fusiona con un espermatozoide, se vuelve a formar una célula con el material genético completo, que eventualmente va a dar lugar a embriones e individuos adultos. Sin embargo, esta no es la única manera de reproducirse. Hay otros organismos, como este ejemplo de un organismo unicereular que se llama paramecium, que sí se reproducen produciendo copias idénticas de sí mismos. Entonces aquí la pregunta es por qué pasar por la molestia de diluir mi propio material genético y combinarlo con el de otro organismo, cuando es perfectamente posible, al menos en principio, producir copias idénticas de uno mismo. Esta pregunta es sumamente interesante y una de las más difíciles en biología evolutiva, pero no es la pregunta en la que me quiero enfocar hoy. Hoy me quiero enfocar en la otra manera de preguntar por qué hay sexos. Es decir, una vez que ya existe la reproducción sexual, que ya existe esa dilución del material genético, ¿por qué nos quedamos en animales con dos sexos y no tres o cuatro o veinte? Para contestar esta pregunta tenemos que partir de tres premisas. La primera es que el origen evolutivo de los animales fue en el mar. Los animales ancestrales producían estas células sexuales que tienen la mitad del material genético de sus individuos progenitores y que se llaman en términos generales gametos y liberaban estos gametos al océano donde se unían para formar estos nuevos individuos. La segunda premisa tiene que ver específicamente con los gametos. Y es que estos gametos de animales ancestrales enfrentaban todos retos principales. El primero es de proveer suficientes nutrientes a los embriones en desarrollo. Un embrión que recibe más nutrientes tiene mayores probabilidades de desarrollarse exitosamente y llegar a su propia edad reproductiva. El otro reto tiene que ver con la posibilidad de los gametos de encontrarse entre sí. Y sabiendo que esto ocurría en un espacio tan vasto como el océano, es fácil imaginarse que era un problema difícil de resolver para los animales ancestrales. Ahora, estos retos también son interesantes porque presentan, o más bien requieren de soluciones que no pueden perfeccionarse simultáneamente. Y esto se debe a la tercera premisa, que todos los animales tienen recursos limitados para invertir en reproducción. Cuanta más energía se invierte en resolver uno de estos problemas, queda menos energía disponible para invertir en el otro. Entonces, con esto en mente, podemos pensar en cómo pudo haber sido esa evolución inicial del sexo. Podría ser que algunos individuos empezaran a producir gametos que sean pocos gametos por individuo, pero cada uno con muchos recursos. Y esto se ve aquí a la orilla inferior derecha de este gráfico. Estos individuos entonces estarían especializándose en resolver el primero de estos dos problemas. Al mismo tiempo, otros individuos podrían empezar a producir un número mayor de gametos, como se ve acá arriba, pero gametos de menor tamaño. Es decir, invirtiendo poco en cada uno de esos gametos. Estos individuos que producen muchos gametos pequeños y por lo tanto más móviles, se beneficiarían porque aumentan las probabilidades de que al menos uno de esos gametos se encuentre con esos otros gametos grandes y ricos en recursos. Aquí podemos ver entonces que la evolución de los sexos es la evolución de dos estrategias especializadas en resolver cada uno de estos retos fundamentales. Actualmente y de manera meramente biológica, le llamamos machos a los individuos que se especializan en producir muchos gametos móviles llamados espermatozoides y a hembras a los individuos que se especializan en producir unos pocos gametos muy ricos en nutrientes que llamamos óvulos. Pero esto no nos dice por qué el número de sexos se mantiene en dos, por qué nos sigue aumentando a tres, cuatro o cinco. Para eso tenemos que imaginarnos qué pasaría en una situación en la que ya existen los dos sexos machos y hembras y aparece una tercera opción. Ese nuevo sexo sería algo con características intermedias. Por ejemplo, individuos que produzcan un número intermedio de gametos que se ven aquí en gris y también de tamaño intermedio. Y el asunto es que este tercer sexo con características intermedias sería competitivamente inferior en comparación tanto con machos como con hembras. Por ejemplo, si un espermatozoide se fusiona con estos gametos de tamaño intermedio, este nuevo embrión va a tener menos recursos de los que tiene un embrión formado por la unión entre un espermatozoide y un óvulo, que es un gameto más grande. Y al mismo tiempo, un individuo que produce un número intermedio de gametos tiene menos probabilidades de encontrar a un óvulo que un macho que produce muchos gametos más. Entonces, la razón por la que el número de sexos en animales se ha mantenido en dos tiene que ver con esa dificultad para un nuevo sexo de invadir una situación en la que ya existen estrategias especializadas para resolver los problemas más fundamentales del sexo. Pero, ¿cuál es la importancia de esto más allá de entender las peculiaridades de la evolución ancestral de los animales? Bueno, resulta que esta diferencia ancestral de inversión entre machos y hembras ha llevado a una serie de consecuencias evolutivas que se conocen como la cascada sexual. Dijimos que las hembras invierten más energía y recursos en cada uno de los óvulos, los gametos que producen, que los machos. Pero esto significa que las hembras también tienen más que perder si es que un embrión no es exitoso. Porque desde el punto de vista de las hembras, ese embrión representó una mayor inversión inicial en recursos. Y esa alta inversión inicial genera un efecto dominó en el que las hembras tienden a beneficiarse con invertir cada vez más en asegurar el éxito de sus hijos e hijas para mantener esta inversión inicial. Y esta es la razón por la que el cuido materno, es decir, una forma muy elaborada de comportamiento para aumentar el éxito de la progenie, es mucho más común en animales que el cuido paterno. Pero la cascada sexual también tiene consecuencias para los machos. Como dijimos, los espermatozoides son gametos relativamente más baratos de producir que los óvulos. Y esto hace que se produzcan en exceso y sean mucho más abundantes que los óvulos, generando una competencia intensa, ya sea entre los machos adultos, como se ve en esta imagen, por acceso a las hembras, o incluso competencia intensa entre espermatozoides cuando están dentro del tracto reproductivo de una hembra. Pero la competencia entre machos no es únicamente directa. De hecho, la combinación de la competencia intensa entre machos y esta alta inversión energética de las hembras en su progenie ha llevado a la evolución de preferencias sexuales en las hembras por características específicas en los machos. Es decir, el hecho de que las hembras en general tienen autonomía para decidir a cuáles machos permitirles la fecundación de sus valiosos óvulos. Y para mí no hay una manera más agradable de experimentar estas preferencias sexuales que viendo el cortejo en algunas especies de aves en las que machos muy coloridos hacen despliegues, bailes, cantos elaborados para así conseguir el favor de las hembras. Ok, pero lo último que quiero hacer hoy es hablar un poquito de uno de los desenlaces posibles de esta cascada sexual en un grupo de organismos en los que he estado trabajando en los últimos años. Aquí les presento a las liberales de charca, que son un grupo de insectos muy coloridos y que también tienen una excelente visión, que usan tanto para encontrar comida como para encontrar parejas potenciales. Las liberales de charca se ajustan bastante bien a las predicciones de esta cascada sexual que les he estado mencionando. Los espermatozoides son mucho más abundantes que los zógros y por lo tanto los machos se benefician al tener un mayor acceso a hembras y a sus huevos. Como podemos ver en esta figura esquemática entonces, el éxito reproductivo total de los machos aumenta conforme aumenta su tasa de apareamientos. Para un macho, más apareamientos, mayor éxito. Pero para las hembras la cosa es diferente. Porque las hembras no dependen en su éxito reproductivo de acceso a machos, sino de su propia capacidad de producir el recurso limitante que son los zógros. Por lo tanto, en estas libérulas, las hembras se benefician con un número de apareamientos más reducido que los machos. Un número de apareamientos excesivos puede causar una pérdida de tiempo, que sería mejor invertido buscando comida, puede causar daño físico, e incluso la transmisión de enfermedades sexuales. Entonces, en las hembras, el éxito reproductivo se maximiza con una tasa de apareamiento más baja que para los machos. Y esa diferencia en los intereses reproductivos entre hembras y machos genera lo que llamamos un conflicto sexual. Lo que es fascinante de las libérulas de Charca es que el conflicto sexual ha llevado a la evolución del mimetismo intersexual, que es cuando algunos individuos de un sexo tienen la apariencia del sexo opuesto. En esta especie, llamada Ischnera elegans, los machos tienen siempre un color, un patrón de color con azul y negro, mientras que las hembras existen en tres tipos discretos y genéticamente determinados. Dos de ellos, como ven acá, son marcadamente distintos de los machos. Y el tercero es un tipo de hembra mimética, que tiene un patrón de coloración muy similar de los machos y también es más parecida en tamaño y forma. Estas hembras miméticas se benefician porque al parecerse los machos logran evitar un poco ese exceso de intentos de apareamientos que es perjudicial en general para las hembras. Mi trabajo en conjunto con estudios previos ha mostrado cómo el conflicto sexual más intenso se relaciona con la evolución de esta diversidad de coloraciones dentro de las hembras. Lo que ven acá es un árbol filogenético para aproximadamente 400 de las 1.800 especies de liberos de charca que hay en el mundo. El centro del círculo representa al último ancestro común de todas las liberos de charca y las líneas representan secuencias de ancestros y descendientes hasta llegar a las especies actuales en la orilla de este círculo. El color amarillo representa la situación que consideramos fue ancestral, en la que producto de la cascada sexual que he mencionado, hembras y machos eran muy diferentes entre sí. Y lo que quiero recalcar es que esas condiciones ancestrales han cambiado de manera repetida e independiente, o sea, muchas veces a lo largo de la extraevolutiva, para generar la evolución del mimetismo intersexual, es decir, de diferentes tipos de hembras coexistiendo simultáneamente, que es lo que se representa con las líneas rojas. Y también en la evolución, o más bien la pérdida evolutiva de las diferencias entre los machos, generando situaciones en que machos y hembras vuelven a ser similares entre sí. Entonces, ¿cómo se amarra todo esto? En la evolución de los animales, parece que la existencia de dos sexos y únicamente dos sexos es casi inevitable. Una vez que existen dos sexos, es muy difícil que una nueva alternativa compita contra estas estrategias más especializadas. Y además, esta especialización ancestral en la historia de los animales ha llevado a una cascada de eventos evolutivos que van amplificando más y más las diferencias entre los sexos. Sin embargo, esas diferencias son dinámicas. La cascada sexual también puede generar variación dentro del mismo sexo, eliminar parte de las diferencias sexuales y llegar a revertirlas. De manera que, en conjunto, la cascada sexual y las diferencias sexuales ancestrales nos han regalado en la evolución de los animales una diversidad de maneras de ser hembra y una diversidad de maneras de ser macho. Muchas gracias. Gracias, Beatriz, por esta exposición que nos hacía. Y bueno, ya tenemos también muchas preguntas para usted. Pero bueno, vamos a hacerlas ahora en el tercer bloque. Mientras tanto, vamos a una pausa y regresamos. Este es el segundo ciclo de conferencias de ADN y hemos escuchado en el primer bloque a Teresita Aguilar y ahora en este segundo bloque escuchamos a Beatriz Willink. En este tercer bloque, entonces, lo que vamos a hacer es escuchar preguntas, hacernos comentarios entre nosotros y nosotras para ahondar un poco más en estos temas. Invito a Sebastián Corrales, que lo presentábamos también hace algunos minutos. Él nos va a acompañar en este periodo de preguntas. Sebastián, ¿qué tal nuevamente? Sí, todo bien. Bueno, yo quería empezar mostrándoles algo o retomando un poquito de lo que estaba mencionando Doña Teresita, ¿verdad? En, disculpen un momento. Aquí podemos ver el calendario cósmico, ¿verdad? O lo que Carl Sagan citó como el calendario cósmico. Algo interesante es que Doña Teresita nos estuvo hablando de solo el último mes de ese calendario. Ese calendario realmente va desde enero hasta diciembre. Y el origen de la vida que Doña Teresita nos estaba mencionando está más que todo en diciembre. Entonces, quería darles un poquito de contexto, ahora que sabemos lo mucho que tarda un año cuando estamos encerrados, ¿verdad? Quería darles un poquito de contexto de lo que pasa realmente en cuanto a la evolución de la vida. La evolución de la vida compleja en sí de los animales más complejos se ha dado en este último tiempo. Entonces, hay muchas cosas valiosas que rescatar ahí. Por ejemplo, los extremófilos y cómo se han desarrollado en lugares como los fumaderos, que nos permiten, por decirlo así, generar ideas como lo que sería la idea que estaba planteando Doña Teresita de la sopa primordial, ¿verdad? Entonces, eso era algo que quería un poquito ahondar un poco en ese tema. No sé si tenemos las preguntas por ahí. Vamos a hacer la primera pregunta que nos hacían en el Facebook, que es para Doña Teresita, que nos hace Miguel, nos pregunta, Doña Teresita, ¿qué región del mundo tiene mayor concentración de los fósiles más antiguos? ¿Manejamos este dato? Sí. Muy bien, es una buena pregunta. Eso tiene que ver también con la edad de las rocas y de los supercontinentes. Los fósiles más antiguos se han encontrado en lo que se llaman los cratones precámbricos, que sería Australia, Suráfrica principalmente, algo de Groenlandia, y algunas partes del continente norteamericano. Ahí es donde se encuentran los fósiles más antiguos. Entiendo. Muchas gracias, Doña Beatriz. Lo que, perdón, Doña Teresita, lo que me hace pensar ahora que Sebastián nos decía es que todo lo que usted nos explicó, si lo vemos, y hacía Sebastián el símil con el tiempo que ya hemos encerrado, es apenas un espacio de todo lo que la historia ha existido, pues la materia ha existido en este contexto. Vamos a hacer ahora un poco más de comentarios, Doña Teresita, pero vamos con Beatriz, porque también tenemos otras, un comentario, por ejemplo, que hay diversas, con la expresión que usted nos hacía, sobre todo el último espacio que usted nos hablaba del mismatismo sexual con esta especie. Hay diferentes formas, entonces, de ser hembra y de ser macho. Es decir, que a pesar de que usted nos exponía que hay solo dos sexos, hay todo un complejo dentro de ese mismo paradigma. Un complejo de desarrollo, digamos. Sí, exactamente, digamos. Aunque la tendencia general de la evolución de los animales es de amplificar las diferencias entre machos y hembras de una manera más o menos predecible, sigue habiendo mecanismos que actúan en conjunto o que flexibilizan la cascada sexual para que haya diversidad incluso dentro de las maneras de ser hembra y las maneras de ser macho. Y eso quería ejemplificarlo, por ejemplo, con el mismatismo intersexual en las niveles, pero también hay ejemplos de variación dentro del otro sexo, que son los machos, incluso también mimetismo intersexual, donde hay machos que tienen características más similares a las hembras típicas, digamos. Entonces, no son excluyentes, era lo que quería enfatizar. Hay un detalle que me llamó muchísimo la atención investigando un poco para estos temas, ¿verdad? Que fue el hecho de que me encontré la jacana común, que es un ave de Panamá que por cuestiones evolutivas ha desarrollado los comportamientos al revés, por decirlo así, donde los patrones de comportamiento de la hembra se invirtieron con los del macho y más bien es el macho el que cría a los polluelos. Entonces, si nos quiere comentar un poquito más. Claro, es un tema muy interesante y está muy fuertemente relacionado con esto. La jacana también está aquí en Costa Rica, la pueden ver en el Parque Nacional Palo Verde, por ejemplo, y es una especie donde efectivamente ha ocurrido una reversión de roles sexuales, que es algo que es perfectamente compatible con la cascada sexual, pero es básicamente que por razones ecológicas o eventos históricos, se genera una mayor inversión en el cuido por parte de los machos. Y esto significa que una vez que los machos son los que invierten más en el cuido, la competencia intensa se pasa a las hembras. Entonces, en las jacanas, las hembras defienden territorios y monopolizan el acceso a machos y los machos son, como usted decía, los que invierten más en el cuido parental. Doña Teresita, tengo una consulta también para usted. Desde el área de la geología, usted nos hablaba de estas grandes extinciones que han habido que son sumamente importantes, pero además también de esas separaciones y unión de continentes. ¿Cómo es el proceso? Si usted nos puede contar, claramente es algo muy breve, algo rápido, desde su área es inmenso lo que podríamos hablar, pero rápidamente, ¿cómo se hace ese proceso de documentación, esos grandes movimientos continentales? Bueno, eso, hay muchas aproximaciones, es un tema bastante extenso, pero las primeras observaciones vienen de, por Regener, que habló de la deriva continental, y lo primero que se observaba era la morfología semejante entre continentes a ambos lados, por ejemplo, y un océano, como África y Suramérica, que es un caso típico. Además de eso, fósiles que se encontraban en un lado y otro y que no tenían posibilidades por sus propios medios de dispersión de, digamos, salvar esas barreras, ya sea oceánicas o continentales, y después, más recientemente, ya con los mecanismos propios, por ejemplo, de tectónica de placas, de separación del fondo oceánico y de colisión de masas continentales, digamos, de colisión de placas, eso es lo que ha explicado esas teorías. Entonces, todo esto ha sido, digamos, estudiado por los tipos de rocas, por las similitudes en fósiles, por las similitudes también en yacimientos minerales o cualquier tipo en diferentes áreas continentales, por ejemplo, que permiten establecer que estuvieron unidas asociado, por supuesto, a adaptaciones, porque hay que saber en qué periodos exactamente estuvieron unidas. Entonces, con base en eso se interpretan, ¿verdad?, esos desplazamientos de las masas continentales. Eso tiene que ver también con paleoclimas. Es muy interesante cómo podemos observar procesos de enfriamiento, de calentamiento, alternándose, asociado a la dispersión, por ejemplo, del fondo oceánico o a la colisión de masas continentales. Tiene todo, es un mecanismo complejo que habría que explicar, que tiene que ver con la sismicidad, con el vulcanismo, con las grandísimas erupciones que hay en la historia de la Tierra, pero bueno, hay poco tiempo para explicarlo. Pero nos seguimos moviendo. Eso sí, eso sí, eso me faltó ponerle las propuestas a futuro, ¿verdad?, que hay también, digamos, con cosas que se ponen a este momento. Es decir, que ustedes tendrían planteados en esta área un futuro panorama de hacia dónde nos estamos yendo y cómo se puede conformar y qué consecuencias además traería en extinciones y demás. Por supuesto, nada más que son millones de años, ¿verdad? Entonces, no nos va a afectar directamente, pero claro que sí, es muy bonito porque hay varias propuestas siguiendo la tendencia de movimiento que, por ejemplo, hay muchas, una placa nuestra, digamos, tiene un movimiento en una dirección que se puede medir, se puede medir el movimiento de las placas y se calcula cuándo podrían llegar a chocar. Por ejemplo, uno de los colisiones más recientes, hace unos 30 millones de años, fue la India que estaba en el sur, en Gondwana y migró hacia el norte para colisionar con Asia y formar los Himalaya, por ejemplo. Y todavía ese esfuerzo sigue provocando levantamiento y eso se puede medir y se mide en muchas partes y por eso se pueden hacer predicciones a futuro. Qué interesante. Vamos a hacer una pregunta ahora a Beatriz y es básicamente el interés suyo cómo surge ese interés por estudiar la evolución de los sexos. Bueno, yo creo que los seres humanos todos estamos muy conscientes de las diferencias y las no diferencias entre los sexos cuando pensamos en nuestra propia especie, así que creo que es un tema que es en general interesante para muchísimas personas, pero también porque el sexo en la historia de los animales es un motor de diversificación. Una gran parte de la diversidad se origina por las interacciones sexuales entre hembras y machos y cómo esas interacciones llevan a que una población ancestral, por ejemplo, se divida eventualmente en dos. entonces me parece que genera una gran diversidad de colores, formas, tamaños y además que es algo que a todos los seres humanos de alguna manera u otra nos interesa bastante. Aquí hay un tema muy interesante que es cómo las dos áreas se conjugan tanto, ¿verdad? Por decirlo así, porque si se ven los registros fósiles muchas veces se parte de los registros de animales o plantas fosilizadas para saber más o menos cómo era el clima en determinada zona o el tipo de topografía o de sexualidad que tenían los diversos animales. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención que una vez estaba comentando con una amiga de geología cómo se visualiza digamos Costa Rica hacia el pasado. Costa Rica tiene una historia realmente muy reciente y me llamaba la atención aquí estoy mal con el nombre porque no lo recuerdo pero este digamos no todos los condrictios los puede uno encontrar aquí fosilizados por ejemplo doña Teresita ni este hasta qué etapa por decirlo así podemos encontrar fósiles porque yo sé que existen de conchas pero ¿qué estilos? En Costa Rica se refiere sí bueno primero es muy importante lo que decía Beatriz digamos la reproducción sexual cuando aparecen los ecuariotas es cuando empieza una gran posibilidad de diversificar eso en general pero en Costa Rica los fósiles más antiguos son del jurásico es unos un poquito menos de 200 millones de años es relativamente joven es mesozoico y esos eran ambientes marinos principalmente radiolarios son microfósiles ¿verdad? tienen muchas cosas importantes son formas cilicias formaron rocas y este claramente nos permite reconstruir cómo eran esos ambientes ¿verdad? cuando existían posteriormente para el Cretácico ya tenemos algunos arrecifes muchos muchos moluscos equinodermos este y bueno invertebrados bastantes y este porque todavía San Costa Rica tenía prácticamente solo ambientes marinos se puede registrar también ya poco a poco el desarrollo digamos de la historia geológica de Costa Rica cuando empieza a aparecer por lo menos islas que ya permite tener bosques y esos bosques van a influir también en los registros fósiles pero la gran mayoría de la historia geológica de Costa Rica fue ambientes acuáticos y ya es hasta el final digamos más o menos a partir del mioceno donde ya se pueden hacer una buena reconstrucción de áreas continentales siempre con canales de comunicación marina por ejemplo el valle central casi en todas las partes ustedes van a encontrar fósiles marinos ¿verdad? y un evento mucho más reciente el cierre del Istmo Centroamericano que es un evento muy importante que fue en el sur de América Central posiblemente en algún momento en Costa Rica y en Panamá que se data aproximadamente de unos 3 millones de años entonces ahí ya sí hubo una conexión directa a un puente continental entre Norte y Suramérica que anteriormente eran islas posiblemente con algunos pasos marinos ¿verdad? unas intercomunicaciones marinas y fue evolucionando y las islas iban evolucionando por actividades por volcanes por aportes sedimentarios fueron rellenando esas cuencas marinas y fueron desarrollando las fases continentales las partes continentales y así lo podemos encontrar en el registro fósil me encanta Teresita que usted dice en la historia reciente y bueno luego nos habla de años pero es que la percepción del tiempo siempre está en un contexto mucho más grande o mucho más cerrado tenemos que ya concluir esta sesión de que hemos tenido el día de hoy agradecerle nuevamente doña Teresita a usted y a Beatriz también por acompañarnos en este espacio el interés siempre aquí ha sido que nosotros escuchemos que ustedes nos expongan pero sobre todo hacer partícipe a la comunidad de que hay siempre ciencia hay siempre información que siempre la estamos construyendo entre todos y todas y pues la invitación es siempre acercarse a esto Sebastián vamos cerrando entonces un gusto realmente que las dos estén aquí que nos hayan acompañado hoy estos temas realmente dan para muchísimo porque intentar reducir en menos de una hora cosas que pasaron en miles de millones de años es imposible y no solo el reducir ese tiempo sino también que hay que dejar en claro que muchas de estas de estos temas que estamos conversando se pueden aplicar al futuro también porque el estudio de lo que es la geología y la biología en la parte de origen de la vida de evolución de sexos nos permiten también llevarlo hasta las estrellas por decirlo así y los que están interesados en física como mi persona lo podemos ver reflejados en temas como astrobiología y otros así donde podemos analizar cómo puede ser la vida en otros planetas sin llegar a especular este por fuera de las de las normas que realmente uno debería de seguir como científico ¿verdad? guiándose este envases y datos importantes así que realmente muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos y todas gracias a las 5 de la tarde tenemos aquí una nueva emisión y la última de esta serie de transmisiones de ADN en colaboración con Onda Unet y el canal de la bus muchas gracias por acompañarnos gracias gracias